Estoy grabando así, a ver como muere de... Va a morir Hijo, ya verás Estos son los que te dije yo que tardaba la de Dios, que eran los más jodidos Cabrón Venga, te voy a echar una mano Yo estos los mato así, me voy para atrás, me curo y a por ellos Hostia, pero tú es que les metes muchísimo tío, cabrón No me jodas Hostia, no me he puesto la piedra Pues ya les estabas dando bien Mira, y esto es lo que te dije Lo de que te pisan Ahora me he puesto Ahora me he puesto la... Hostia No, no, no No, cabrones Se van a por la mascota tuya Si no, pero que me he distraído Un segundito, ahora Mira ahora, mira ahora como voy a bajarlos Claro, tío Hostia, mira la diferencia, no me jodas, cabrón Tengo que no me atalar Claro Hostia, yo tardo muchísimo tío, no me jodas Y tú los cepillas rapidísimo Joder Pues estos son los que en la parte del fondo están en los carros Nada, tomás por culo Estos son los de los... ¿Cómo se llaman? Los rutum... Vente para acá, loco Vamos a matar... Sigue la flechita Escucha, los grandes de aquí Los que son como... Los cazadores furtivos Es donde yo los mataba estos marrones Que están en los carros ¿Y qué? A mi no... Ahí no me meto tío Estos me joden vivo tío Porque me cuesta salir Si me pisa me cuesta salir la de Dios tío Esos son los que me cepillaron la otra vez Claro Caru, ves tú, cabrón Te metiste ahí entre cuatro, no me jodas Ven, ven, vamos a matar en grandes cantidades, ven Pero de los que cuentan Claro, claro No de esos Mira, 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 mira Míralo aquí, el carro, joder ¿Qué carro? ¿Aquí los mataba yo? Ah, sí, sí, claro, claro Claro, estos carros que venía yo, cabrón Uy, miren todos los que me han perseguido Espera, espera, no, no Pero vamos a pegarle más adelante Que si no luego se nos van No, pues yo ahora ya estos ya caen Ahora voy, eh Ok Yo ya cuando empiezo los combos, tío Que es lo que ellos quitan Déjame aprovechar ¿Sigue grabando, Borja? Dime ¿Sigue grabando? Sí, eh, estoy grabando Puedes saludar Hola, bueno, quiero saludar a mi gato, al gato de la esquina Borja mata muchísimo aquí, tío No me jodas Si tiene precisión Sí, sí, pero con la tontería me he ido a poner La piedrecita esa que tengo Que se le da la U Y una poción Y la puta madre Casi me pelan No, pero igual, oh Hostia, tú viste yo Yo me meto ahí, tengo que dar para atrás Curarme, tal Tú no Tú entras a bloque Ya, ya, eso sí Parú Ya te fuiste, cabrón Aquí, aquí Voy, voy Follow ¿Cómo se llama? El casco de voz ¿Cómo se llama? ¿El casco de voz de dónde? ¿De aquí? Bueno, el casco de voz que... Un casco de voz El de aquí es el grifo Pero... ¿Borja? Dime ¿Los lobos te cuentan que los estás matando? Claro, mira, mira, fíjate No me jodas, tío Pues yo matando los pájaros, tío Aquí cuenta todo, todo lo que hay en esta zona Cuenta ¡Cabón, tío! Los lobos caen más rápido Sí, bueno Lo que pasa es que los pájaros están muy separados Eso es lo malo A mí por lo menos Claro, tío Para pillarlos ¡Cabón, tío! Matar los lobos es más fácil, tío No me jodas Claro No, y están más juntos ¿Cómo mueren de puta madre? Vale, tío, mira la diferencia Venga Ah, pues yo voy a buscar lobos entonces Ahí, ahí salen un montón, eh Da vuelta Ya, ya, ya Borja, ¿cómo se llama la secundaria de voz? Sé que hay ¿La secundaria de voz? Sí, hay secundaria de voz No es la de noble No Y kutum O la de kutum En tu caso es la de kutum Que creo que es la que te da a ti Precisión Por eso Lo estoy mirando Sí, me da precisión Yo que le den por culo la de kutum, ¿sabes? ¿Por qué? Me da 11 de precisión Esta me da 88 ¿Cuál? La de... Ah La de kutum Me que le den por culo ¿Y la de noble? Mira, te lo estoy buscando Ni te da ya, ¿no? Me acaban de dar un logro que es fuera de mi camino Que voy Fuera de mi camino, coño Lo haré en marica No, no Nube Entré Me da Ni me da No vengas ahora, cabrón Hijoputa Ahora que estaban calentitos Claro Claro, claro Esta es la mía Ah, esto es nada Esto no hay problema Ultimate Seller Que me da 88 Me parece que siempre André que le den por culo, tío Vale Coño, pero no me los quites siempre al final, cabrón Que tú matas bien Pero si te los he bajado yo solo No me jodas, tío Si ya estaban casi No me jodas Igual que eso, ¿no? ¿Esos también están casi? Claro, tío Estos ya los mato yo Pues si te has quitado muy poquito Bueno Mira, mira, mira Viene anillo, mira Viene que tú quitas mucho Ala, ahí te dejo El Crescent ¿El Crescent? Bueno, no, no El Marca de la Sombra primero No sé cuál Espérate Creciente primero, ¿no? Que me has dicho El que nos ha tomado, nos ha acabado Que me lo ha hecho la cuerda No, el Marca de la... El Marca de la Sombra... Lo mejor al principio Corrupt, Eriza, Generación... Aquí, Marca de la Sombra Sí, me queda más, ¿eh? Creo ¿Entre o en Dua? Entré Ya tenemos los 500 ¿Y el otro Marca de Sado? Es lo mismo Entré La segunda esencia ¿Dónde la encontrarán En la puta esencia, tío? Ayer encontraron 5 Y la piscina... La que yo tengo es... ¿Eso tú sabes Dónde se encuentra, Borja? Pues la verdad es que Ni me he fijado ¿Qué es lo que...? La... Una cosa que te piden Para el evento, tío Ayer encontraron 5 Igual hay algún vídeo ya En YouTube Para que lo explique, ¿eh? Que no sé, tío Yo ya di vueltas, tío Por todos lados Y paso ya de búscala ¿Qué? ¿El evento de...? Sí, tío ¿De la playa? Sí, que te pide Que se la lleves a... Al de las pociones Vale, os digo Cuánto curaci tengo Que yo me quedo A ver, ni puta idea Con todo lo que habéis dicho Entré, ¿eh? Entré 430 Joder Hombre, sin cambiar La secundaria de boss ¿Sabes? Porque de 88 Me quiero odiar Perdona ¿A quién quiere joder? ¿Pero eso con piedra O sin piedra? Sin piedra 430 430 ¿Qué es lo que? Y iré sacando el resto de la caja Lentamente Lo que es una locura La precisión que da El arma de ninja De gato, ¿eh? Ya es, sí Una barbaridad 88 Sigue hasta la linkeo, ¿eh? 88 El pretinio Tú imagínate La principal Y la secundaria Toda esa cantidad De curaci Pues 184 Y el 28 88 Y tengo Y supero A 7 En precisión, ¿eh? Ahora es cuando digo Borja Me echo de darme No la tamer Me voy a la tamer Tenía que aprovechar Tú sabes que la jodería Yo tengo ahora mismo Borja ¿Podrías echarme la mano? ¿Con qué? Con una misión Que tengo ahí Unos Que tardo Bastante Matar Si No sé si Son aquí al lado Y no sé si cuentan Si acabo Está a tiempo Que cosa que Voy a ir muy justo, ¿eh? Pero bueno No te preocupes Que luego Después del curro Vengo directo Vale O sea Es que no sé si cuentan, ¿eh? Si los matas tú Claro que cuentan Ya le ayudé Le ayudé a ser Vale, vale Es que tengo que matar mogollón Y tardo Y por eso pasé A cabala No te preocupes Luego la hacemos Luego Si es a las siete y media O ocho Acuérdate Y la hacemos Yo quita la anda Sabes que todos los materiales Para hacer los arcabuces Los consigues En nodos En nodos Sí Por eso sale rentable Tener los trabajadores Es que no Aunque me llegue para allá Yo quiero tener el nodo Este del desierto, ¿sabes? Por eso Para ir subiéndolo Y que yo lo dejo Por ejemplo En el almacén de allí ¿Sabes? Y lo puedo transportar Que me importa mucho, ¿sabes? Ya No sé Pero que no pase nada Si eso en dos semanas En una semana Ya tengo el nodo subido En plan Ya lo tengo único No habiendo semanas Pero sí Bueno, no No es malo Preno, arce, barra Cuando vuelvo Y por cierto ¿A por qué joyería tiro entonces? ¿A cuál de todas las partas que necesito? Ah Píllate el cinturón y El cinturón lo tengo Hostia Lo que no cunde nada Hacer estas misiones aquí Volcano Por nada, ¿eh? No cunde, ¿por qué? Porque no se suma, tío No dan puntos Sí, yo te he probado la punta ¿En qué sentido? No dan puntos En los de los 10.000 y eso ¿A ver, suma? ¿Suma a Ascamasilva? O sea, el desierto No, lo que pasa es que matan muy poco Ese es el problema Matan lento Hostia, pero en el desierto Sumaban más Claro, porque matan más rápido A ver Te voy a decir yo Pues voy a tirar por lo de coral, ¿eh? Ah, ya parece Otro tibre Vígale ¿Dónde estás, tío? ¿Cómo es? Aquí Vale, te voy a decir yo ahora Pues yo ya llevo unos 3.000 puntos Casi 4.000 Desde que he llegado Y tú llevas 1.250 ¿Ves? La diferencia de matar es más rápido Solo es eso Por eso se te suma más o menos No porque aquí no den tanto Coño ¿Dónde? Trimarca de las sombras 200 millones ¿Y lo decorable? Voy a dejar de grabar Que ya Ya creo que La gente ha aprendido Como se mata aquí en Camasilva Ja, ja, ja Bueno, ya creo que Ya creo que No, ya creo que Bueno, ya creo que